Porra, me echame a joder al puto maná Toja esos palos de Wolf Mira mi Te fots unas hostias hambrientadas con el pal de Wolf Te flipas, eh No tiras la guarrilla de antes ¡Collu! No haces un copseco Yo le he tirado el bater Mira, mira, mira Lo plato es el momento Para mí lo hago ¡Suscríbete! 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 Es que le da una de cada mil, tío ¡Oh, Rage ahí! ¡Ya la quito! ¡Buah! Bueno, están las avispas Sí, pero no están Bueno, pero no las matan, verdad Las repelen Yo, yo, yo Dale, enchufale LOL, LOL Hola, tío LOL, te va a hacer flash Waaah 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 0 0 5 Y se restaura 25 de vida Ah, jefe Putas Hijo de puta, tío Ah, es el boss directo, es verdad No me acordaba Olo, olo Es que mete mucho el cabrón Mi hija de puta Llevao cada loco Waaah Waaah Tu, tu, ahí, ahí Flanquearlo, flanquearlo Vola, vola, que era yo Que combo, loco Dale, dale, dale No moris, no moris, carito Quedas Si no, si no, fudu dos hostias Tío Mira, aguanta Uy, fudu dambre, tío No, yo no tinc mana Vaya Ay, ahí ¡Protendo! ¡Humana! ¿Qué si me revivió? ¿Qué si me intenta...? Vale, vale, vale. ¿Puedo intentar revivir? Vaya, 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 va. Que uno se quede con él. Ahí estoy. Vamos, tú me tienes más vivo. Buah, no. Buah, pero sin cod crítica. Buah, no tiro, pero... Sí, está dos toques. Tú, tú, que venga él. Buah. Sí, que venga. Buah, buah, buah. Darle, darle. A tope. Yo el rabibashu, yo el rabibashu, yo el rabibashu. Vale, loco.